El chacal cerrado de 20, de 14 y es en el centenario, se va a pegar Guastadino, va a sacar el disparo, llegó Tíbalar, ¡Gol! ¡Gol! Un asco de Liverpool, un asco de Liverpool, Guastadino, una ropa formidable, buscando el tornillo derecho, le pegó al palo de Mejía, que dio el paso atrás de la barrera, y la pelota se clavó en el ángulo superior derecho, un chance de bárbaro de Guastadino, que fue encontrando la red, que paró contra la red, para clavar la cuchilla a fondo, para que pase a ganar Liverpool, abre la cuenta en negro de la cuchilla, Guastadino, Liverpool 1, Nacional 0, ¡Una rosca exquisita! ¡Ultrabos 30 años! ¡Bienvenido a casa! Y Guastadino la pudió en el centenario, se inspiró, ecosistema de inspiración, para el número 12, primero se lo cargó a Polenta, le hicieron la falta, reclamó el hecho de autor, Roscazo, al palo de Mejía, mala praxis del arquero nacional, pero una rosca exquisita, como está para enroscarse, en esta tarde de otoño, se inspiró Guastadino, y trajo al... Guastadino vino, con un golazo, al centenario, y lo pone arriba, a Liverpool, 1 a 0 sobre el Nacional. Fútbol vivo, vivimos el fútbol como vos. Viquésimo primer gol de Liverpool, del campeonato uruguayo, cuarto de Diego Guastadino.